Esta condición o pues orientación, perdón, existía por ejemplo, no sé, en la edad de piedra, como todo eso. Uy, hasta la edad de piedra, no sé. Pues yo sé que nadie sabe eso, pero me refiero a si se ha hecho estudios como que en esa época como no se definía. Mira, muy chévere que me preguntes eso porque en todos los momentos de la historia de la humanidad siempre ha habido personas que les gustan y se sienten atraídas por personas del mismo sexo. Hay un montón de historias escritas de eso. Hay un libro muy chévere que se llama Una historia natural de la homosexualidad, que explica los diferentes momentos en la historia de la humanidad, en donde se entendía la atracción por personas del mismo sexo de diferentes formas. No siempre ha sido igual, es decir, no siempre se ha llamado homosexualidad, no siempre nos hemos llamado que les vean las bisexuales o trans, no siempre ha existido, por ejemplo, la homofobia, que es el rechazo hacia las personas LGBT y el prejuicio, y que nos tratan mal y son antipáticas y no le dejan a uno tener los mismos derechos. Entonces, siempre ha existido con diferentes nombres, con diferentes manifestaciones en diferentes momentos y siempre se ha entendido de una forma particular. Tocaría ver en qué momento de la historia sería chévere que pudiéramos encontrar algo de la Edad de Piedra, por ejemplo. ¿Desde el nacimiento de una persona ya está definida su sexualidad? No, desde el nacimiento de una persona no está definida su sexualidad. Lo que sucede es que la biología juega una parte fundamental en la manera como yo después en la vida puedo identificar quién me gusta, de quién me quiero enamorar y con quién quiero tener una relación más cercana, por ejemplo, ¿sí? Pero no quiere decir que en el nacimiento entonces, ¡ay, mire, este bebé es gay y esta bebé es lesbiana y este bebé es... No, eso no se puede saber desde el nacimiento. ¿Es verdad que la mayoría de personas gays lo son porque han sido abusadas? Es mentira. El abuso no tiene nada que ver con que a uno le gusten las personas del mismo sexo. Lo que pasa es que ahí también hay otra cantidad de explicaciones que ha tratado darle la gente a esto y es, por ejemplo, que la homosexualidad era una enfermedad. Entonces, cuando uno piensa en enfermedad, piensa en que se contagia, en que se pega, como la gripa o... Entonces, piensan que si alguien abusa de alguien, entonces le va a pegar la homosexualidad. Pero eso no es cierto. El abuso no tiene nada que ver con que a alguien le guste una persona de su mismo sexo. ¿Sabes qué sí pasa, Antonia? Que muchas personas, hemos dicho, seres humanos que tienen probablemente... Están locos o son muy malas personas, sí abusan de los niños y de las niñas. Pero no necesariamente al niño o a la niña que abusa a alguien se convierte en homosexual. ¡Gracias!